Hola amigos de UtraSónica, hoy es viernes de nuevo acá en Área 53. Fabio, parcero. Hola amigo, Nico te veo como raro hoy. Parcero, cambié de apariencia, digamos que tuve un pequeño accidente y necesité hacerme unos cambios. Uy, yo creo que fue ese taponazo tan bárbaro que te diste esta semana haciendo el making of el video de Veneno, ¿no? Mejor dicho, esto vamos a hablar más adelante, no quiero ni recordarlo, solo verlo acá en video. El tiempo es oro acá en YouTube y Fabio y vamos rápidamente, estuvimos en la ciudad de Pereira en el party de Eric Morillo y Mark Hemp. Excelente fiesta, excelente DJs, aquí vamos con la primera parte de la entrevista de Mark Hemp y las imágenes de Eric Morillo, esto es Ultrasonica. Hola parceros de Ultrasonica, hoy jueves 22 de octubre estamos en la ciudad de Pereira, la expectativa de la fiesta de Eric Morillo y aquí con el DJ que va a tocar con él en su giro oficial, Mark Hemp de Warzone Miami. Hola Mark, un saludo a todos los parceros de Ultrasonica. Un saludo para la gente de Ultrasonica, mi nombre es Mark Hemp y espero que vean este programa siempre. Bueno Mark, contanos, vos ya habías venido aquí a Colombia hace poco, ¿sí? Y ahorita estás acompañando nada más y nada menos que a Eric Morillo, así que háblanos de tu experiencia pasada y la expectativa para esta gira. Bueno, estuve este año en la gira con David Guetta y esta es la segunda vez que vengo con Eric a Colombia, la primera vez fue en el 2007 y bueno, vamos a ver qué tal esta vez. Ya en este hombre está volando, bueno y háblame de las producciones, Mark, porque hemos escuchado buenos temas, ¿sí? Te hemos visto tocar en Space, hemos escuchado tu música y conocemos de fondo tu trabajo, así que queremos que le cuentes a todos los parceros. Bueno, por ahora estamos empujando el último release de Lazardi que fue Veneno, le hicimos un remix junto a Felipe Cabal y nada, hay un par de temas ahí que van a salir por el sello Group On de George Morel y trabajando a ver qué se hace. Ah, bueno, por cierto, ese es el tema con el cual el amigo Nico de nosotros que está detrás de cámaras tuvo el accidente cérvico lumbar, ya te contamos. Van a ver las imágenes, pero nada, esto es Ultrasonica. Un saludito para toda la gente que te está viendo, Mark. Un saludo para mi gente colombiana, espero que les guste la fiesta de esta noche y los dejo con las imágenes. Listo, háblanos también, acuérdate de dónde podemos encontrar la información de Mark en las páginas oficiales. Pueden ir a mi MySpace que es myspace.com slash DJ underscore Mark M y pueden ir a warsoundsmiami.com que está la información de todos los DJs, una gran agencia que tenemos donde también están los amigos de Electronic Drum Project. Bueno amigos, ya saben, disfrútense la fiesta que esto va de locos. ¡Gracias! 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 Ahora aquí nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta fiesta realmente es para crear un poquitico más de conciencia a todos ustedes, todos nosotros que estamos en la buena, que podemos enfiestarnos, que no tenemos problemas. O si los tenemos son muy pequeños, pero que en verdad podemos alegrarle la vida o el día a personas que realmente lo necesitan. Y en este caso, la Fundación Nico, ¿cómo se llama? Fundación Apoyemos Hoy. Es una fundación de acá de la ciudad de Manizales, quien canaliza los recursos para el resto de fundaciones. Y vamos a estar apoyando al adulto mayor. Esto va a ser en una de las casas que se tienen para ellos en la ciudad de Villamaría. Así que esto apenas sigue Ultrasonica, vamos a la caída del mico severo taponazo. Hola parceros de Ultrasonica, acabamos de tener el primer accidente grabando el video de veneno. Aquí terminando, los nicos acabo de costaliar como Karen Deber. Vamos a ver qué pasó. Vamos, vamos, vamos. Qué costaliada, mena. No sé, los superpoderes, los que me veo por mirarme. Uy, marica. Ahora sí me dolió la rodilla a Pax. Dicámoslo, Pax. Nico, Nico. Qué pena, no alcancé a entrar. ¿Estabas dónde? ¿Estabas dónde? Pues estaba pegándome una... Bueno, Nico, háblame, ¿cuántas vidas te quedaron después de ese vero taponazo chino sea por río? Presunto que precisamente estaba haciéndome las curaciones con el liso de inmenuino, pero menos mal no me pasó nada. Y estoy aquí contando el cuento con otra apariencia, pero bueno. Bueno, amigos, ahora vamos a hablar de las fiestas que se vienen. Este jueves estamos en la ciudad de Medellín, inaugurando un sitio nuevo que se llama Dubái. Seguimos el Halloween en la ciudad de Cúcuta. Primera vez que vamos, primera vez. Así es, sí que vamos con todo, con todos los fierros. Halloween, Alejandro Lazardi va a estar en Parades, en Pereira. Ay, verdad que Lazardi toca en Parades, Pereira. Excelente fiesta para todos ustedes. El 31, Quique Serrano, Nico, está en Coway. Coway Club. Bueno, listo. En Blue Cocktails, La Dorada, Adolfo. ¿Quién toca allá? ¿Dónde va a estar el DJ Gozo desde México? Antón, ¿Quién clamarán? Primero de noviembre en Living Club. Manizales. Y también nos adelantamos ya un poco para el 15 de noviembre. Nuestro amigo John Gutiérrez en la ciudad de Armenia con el Children Music Conference, también en apoyo a los niños pobres del Quindío, María Juana. Me falta uno, Paco Zuna, para la comunidad tecnera de Manizales y el Eje Cafetero en Parades, el 20 de noviembre. Visítenos a nosotros en www.myspace.com, en el Lash, Electronic Drums. Y Nico, ¿qué más? Que esto es Ultrasonica, hablame, pues. Fiestas, fiestas. Tenemos mucha gente bacana que nos escriben, que nos colaboran. Estamos con el Sunset Blob en la ciudad de Santa Rosa, en Termales. Va a ser un party también diferente, esto es el 20 y 21 de noviembre. Bueno, a todos los parceros, ya saben que nos ven por medio de YouTube, que están fuera de Colombia. Un saludo, estamos conectados con ustedes por medio de este pequeño canal. A los que nos están viendo aquí en Colombia, un abrazo. En la buena, esto es Ultrasonica. Chao, nos vemos. ¡En la buena! Hola, esto es Antoine Clamaron, see you the one of November in Manizales. Bye. Making of de... Este es el comienzo de Ultrasonica. Oh yeah. Estoy sonico, sonico, sonico. Bueno, qué vuelta. Bueno.